¡Hola! ¡Parejo! ¡Payaso! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Ya hoy es 23, día 23. ¡Wow! 23 días y seguimos en pie de lucha, pie de lucha, confesión de hoy. Estas son confesiones con Michael. Hoy tomé café. El café me miró, lo miré, nos miramos. Fue como amor a primera vista y negro sin azúcar. Ya sabes que así es que me lo bebo yo. Y si le quieres echar, te he dicho las leches que yo te sugiero. La de coco, la de almendras o el heavy cream. El heavy cream no tiene carbohidratos ninguno. También puedes usar la cremora, que no lo menciono mucho porque tiene maíz. Pero es bien baja en carbohidratos. O sea, es súper buena. Y para sustituir el café puedes usar té verde o cualquier té negro o cualquier té. Té de jengibre. Son buenísimos. Los tés son espectaculares. Todos. Hoy, hoy tengo una fiesta porque mi mami cumple años y voy a hacer un desarrollo porque yo quiero comer del bizcocho de mami y quiero comerme una comidita distinta en la tarde. Así que ya tú sabes que todo. Estamos quietos. Y esto es parecido a los huevos benedictos. Esto es un invento mío que lo tengo que patentizar. Lo tengo que patentar porque yo no he visto esto en ningún sitio por ahí. Excepto los huevos benedictos, pero esos son separados, ¿verdad? Esto yo lo hago tipo tortilla. Dejo el huevo con la parte amarilla cruda. Y lo hago. El paso es que hoy usé una sartén muy grande. Si usas una sartén más reducida, ahí sí vas a usar menos huevos que yo, pues también. Si vas a usar tres huevos, dos huevos. En una sartén más pequeña te va a quedar redondito así tipo tortilla. Y entonces lo que vas a hacer es que le vas a poner encima lo que le vayas a echar. En este caso, como estoy quieto, pues puse carnes y queso. Eso tiene hot dogs y tiene hot dogs y bacon y tocineta. Y además, pues le eché queso Monterrey encima, que es el queso mixto. El Monterrey es uno más finito, uno más finito que se utiliza para lo que es más mexicano, para los platos mexicanos. No es el queso más grueso, más burdo que se utiliza para otras cosas. En este caso, pues ese queso queda exquisito, cuatro huevitos, cuatro huevos como le dije, para satisfacerme. El almuerzo va a ser quieto también, porque la comida no. La comida van a haber más de 40 carbohidratos, mucho más de 40 carbohidratos. Pero, aunque estoy peleando cándida, no debo comer harinas. Pero cumpleaños de Mavi, así que vamos a hacer un desarreglo hoy. Un desarreglo. Como les dije, todo es permitido. Eso es lo bueno de esta dieta. No hay que prohibirse nada, no hay que andar por ahí lacerándose o maltratándose. Hay que disfrutarlo. Tus respiraciones son bien importantes para ti, para tu cuerpo, para tu alma. Para que tú estés bien. Cuando tú estás bien, todo lo demás está bien. ¿Ok? Nadie quiere estar en descontrol. Mi agua al despertarme, confesión, hoy no me la he tomado. Hoy me tomé el café y seguí. Estoy atrás, con el agua estoy atrás. Y te confieso todo esto. ¿Sabes por qué te confieso las cosas? Porque a ti te puede pasar igual. Nada es perfecto. A veces andamos con prisa. A veces se nos pega la sábana. Nos levantamos tarde. A veces el nene tiene, o la nena tiene asignaciones. O tienen tareas. O el esposo, o la esposa se enfermó. O la mamá se enfermó. O el vecino le pasó algo. La vida no es perfecta. Digo, para mí es perfecta, pero tiene sus situaciones. ¿Ok? La vida nos presenta situaciones todos los días. Y no todos los días estamos de la misma forma. Así que mire, mi agua, ahora estoy atrás en el agua. Un agua al despertarme y un agua con el desayuno. Pero en este caso, no me he tomado la de por la mañana. Pues, no pasa nada. Ahorita regreso con el almuerzo. Hola, bienvenido. Ya estamos aquí para almorzar. Como les dije, hoy tengo que, tengo otros planes en la tarde. Tú no tienes que tener otros planes en la tarde. Porque ese soy yo. Pero yo te estoy mostrando lo que hago yo cuando tengo esas situaciones. Y a ti te puede suceder. De repente hoy tú estás trabajando normal. O estás teniendo un día normal. Y no tienes necesidad de salirte de la rutina. Pues entonces tú puedes coger cualquiera de mis platos anteriores. O cualquiera de los platos que te he mostrado anteriormente. Y utilizarlo a tu favor. Y así no te sales de la rutina y de lo que estamos haciendo. Pero yo en mi caso, pues tengo más a la tarde, tengo una celebración, la conmemoración de mi madre. Y pues ordenamos unas comidas y pues no voy a comer en esta línea que estamos comiendo ahora. Voy a hacer un pequeño desarreglo, pero para eso me estoy preparando. Porque ya te lo mostré en el desayuno. Y aquí te muestro mi almuerzo. Tengo espinacas, te he dicho que me encanta la espinaca. Me cae muy bien. Además de caerme muy bien, la espinaca es un plato que sostiene bastante. Y aunque es temprano, porque nos vamos a reunir temprano en la familia. Los pocos que habemos aquí en Puerto Rico. Pero me encanta. Me encanta la espinaca. Por eso no hay tanta espinaca. Ahí no hay tanta espinaca como regularmente hago. Hecho lechuga. Porque en pocas horas, quizás en unas 4 horas, ya voy a estar comiendo de nuevo. Así que en este caso, pues, reduje la porción. ¿Ok? Carne molida. Tampoco hay un montón de carne molida. Aquí hay cerca de 6 onzas de carne. La voy a poner encima. Lo que voy a hacer es como montarla. Esta carne la calenté. La combinación de la ensalada con la carne caliente encima. De estilo ensalada. Cuando te la vas a comer en el momento, es sabrosa. Si lo puedes hacer. Si la vas a guardar para llevar todo el trabajo, pues, obviamente, va a amortiguar. ¿Verdad? El verde. Voy a poner la carnecita. La carne encima. La riego. ¿Ves? Que no es tanta. La regamos ahí. Vamos a poner queso. Mozzarella en este caso. Vamos a poner tomate. Que también te he dicho que me encanta. ¿Verdad? Ese lo he dicho en muchas ocasiones. Pusimos el tomate ahí. Tenemos nuestra ensalada lista. A eso le puedo poner encima sour cream. Va a quedar como una fiestita mexicana también. Va a tener ese toque como mexicano. Le puedo echar el sour. Que no tiene carbohidratos tampoco. Si gusto. Si no, me lo puedo comer así. Creo que le voy a poner un poquito de sabor. Porque me gusta también. Mi infusión. Mi stress defender. Que te digo, no. Me siento tan bien. No sé si es a causa de que me sigo tomando el stress defender. O a causa de que ya estoy en los niveles controlados. Tengo que verificarme de nuevo. Y te voy a dejar saber. O en la tarde o mañana. Porque quizá en la tarde estoy un poquito ajorado. Mi potasio. Y mi agua. Que no puede fallar. Los días que vamos a hacer desarreglos. Que no puede ser todas las veces. Porque si estás haciendo desarreglos todas las veces. Ya no es desarreglo. Ya es costumbre. Esto es de vez en cuando. Cuando tenemos actividades. Vamos a salir con la pareja. O una actividad de los hijos. Una graduación. Algo especial. Pues ahí lo hacemos. O ya logramos nuestra meta. Pues podemos darnos un gustito. Más a menudo. No nos podemos enamorar de eso tampoco. Porque ahí es que subimos de peso una vez más. Ahí es que volvemos a engordar. A añadir más grasa de la que nuestro cuerpo necesita. O de la que nosotros queremos en nuestro cuerpo. Porque puede ser esa. Este. Bueno. Yo los dejo. Hasta aquí llegamos. Vengo ahorita con la cena. Gracias. Hola. Llegó la hora de la fiesta. Es hora de cenar. Como les dije en la noche. Había actividad especial. Porque mi mamá cumple años. Así que. Mandamos comprar esta comida en la calle. Este. No voy a promocionar el restaurante. Pero la compramos en la calle. Y. Vamos a examinar este plato. Porque vamos a aprovechar. A dar la clase de una vez. Eh. Me voy a tomar un agua carbonatada. Eh. No sustituye nunca. Al agua regular. El agua mineral. Y el agua purificada. Son muy buenas. Son excelentes. La mineral es buenísima. Y hasta el sabor sabe distinto. El agua mineral. Uno no se cansa de tomar agua mineral. De tomar agua purificada sí. Pero de tomar agua mineral no te cansas. Anyways. Ya tengo mis botellas de agua. Empecé un poquito atrás con eso. Como les dije. Lo que hice fue que en lugar de cada dos horas como yo hago. Pues cada una hora. Empecé a tomar agua. Para ponerme al corriente con el agua que no había tomado. Mi potasio y mi stress defender. Ahí como siempre. El magnesio me lo voy a ver un poquito más tarde hoy. Pero me lo voy a tomar. Porque es que todavía es temprano. Ya vamos a cenar. Pero porque estamos todos juntos. Y me están esperando. Me cogí un briquecito para grabar este video. Anyways. Tenemos tres tostones. Bastante grandes. Ya eso pues se me sube. Ya ahí hay más de 40 carbohidratos. Tengo la papa majada. Con el queso y el bacon. Con el queso y el bacon no añade carbohidratos. Pero en esa papa sobrepasa los 40 también. Más tengo el medio costillar. Con la salsa barbecue. Más tengo la salsa para los tostones. El mayo ketchup. Ahí. En este plato. La salsa barbecue trae bastante. En este plato. Mal contado. Hay cerca de 120 carbohidratos. Así que tú te debes imaginar. Cómo se va a subir ese azúcar. Y tú te debes imaginar a ti. Si eres diabético. O diabética. O tienes algún padecimiento con el azúcar. Este. Tú vas a ver. Si te la mides. Que el azúcar se te va a ir. Bien alta. Con esta comida. Por eso es que era importante. Tomar el agua suficiente. Y mantenernos bajos. En los. O sea. No bajos. Eliminar los carbohidratos. Básicamente todo el día. Mantenernos quietos. Para poder nosotros asimilar esta comida. Con el menor daño posible. Esto es una comida que de comérnosla todos los días. No hay forma de que podamos adelgazar. A menos que nosotros seamos Michael Phelps. Que entrenaba 8 horas. O uno de estos atletas profesionales. Que entrenan 6, 8 horas al día. Si tú no eres un atleta así. A ese nivel. Y tú comes de esta manera. Es bien difícil de adelgazar. Para los que estamos buscando adelgazar. Sin hacer ejercicio. Sin necesariamente hacer ejercicio. Déjame expresarme correctamente. Pues esto es una comida que no nos va a ayudar. Así que después. Te veo mañana. Mañana seguimos normal. Pero pues aquí hicimos otra trampita. Inteligente. Bien pensado. Bye.